Dios es grande, es bondadoso y es misericordioso, en eso radica la felicidad, en ser bondadoso, en dar, una persona que tiene poder, que tiene fe, es bondadosa porque confía en Dios y entiende que Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel en todo momento. Hoy tenemos un banquete de meditación y para aprender, yo le sigo insistiendo a ustedes hijitos, la palabra de Dios no es solamente para predicar, hay que aprender de ella y mira como Jesús, primero le preguntan no, lo del Dios y lo del César, lo del dinero, eso lo tenemos claro no, el problema con el dinero es amar el dinero, amar el dinero. Porque nos podemos ver codiciosos, ávaros, podemos abusar de la persona, podemos objetivizar la persona, volverla una cosa. También Dios nos habla del amor, del amor, la mujer que ha pasado por tantos hombres, cuando llega al cielo con el que la ama verdaderamente que es Dios. Y el mandamiento preferido, amar a Dios y amar al prójimo, el que escogió Dios. Por eso hijitos, desde un comienzo, recuerden como tratan a Jesús en las preguntas, no, tú que eres veraz, tú que no te dejas engañar por las apariencias, tú que no te apartas de las enseñanzas. Y ahora Jesús los coge por cuenta de él. Ya me hicieron unas preguntitas, ahora yo les voy a preguntar sobre David. ¿Por qué dicen que el Mesías es hijo de David? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cuál es el linaje? El linaje. Ellos no, eso no lo entendieron ellos ni nosotros. Pero Dios nos dio a entender a todos que el que esté a la derecha, el que se siente a la derecha, le haré de tus enemigos estrado de tus pies. ¿Qué nos está diciendo Dios allí? Usted tiene una cantidad de problemas, de dificultades, de enemigos, de gente que le tiene envidia y no le ayudan, no lo dejan crecer, usted como que quiere salir adelante y como que ellos lo jalan antes para abajo. Porque hay gente que te quiere hacer daño, que te tiene envidia. Y que dice Jesús, siéntese en la derecha, sea la mano derecha de Dios y verá que Dios va a ser de tus enemigos el estrado de tus pies. Es decir, cada oportunidad, cada momento de crisis va a ser una oportunidad, no una incomodidad. Porque no hay mejor manera de dejar callada a una persona que a usted le vaya bien en la vida. Estos días se pueden burlar de usted, que por qué reza tanto, que por qué. Pero en la medida que pasa el tiempo, vas a ver cómo se aclara la vida. Todas esas nubes, esa oscuridad, empieza a tener claridad. Claridad, claridad, se empieza a despejar el panorama. Porque Dios coge los enemigos y los vuelve estrado de nuestros pies. Porque tú estás de la mano de Dios. Y el principal enemigo, él ya lo condenó, ya lo venció a Satanás. Ya lo venció. Por eso, hijitos, San Pablo es una gran muestra de amor. Mire, San Pablo pasó muchas situaciones difíciles. Pero, ¿cómo lo logró? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. Y es que en la lectura de hoy, él se hace autorreferencial, ¿no? Se coloca como ejemplo, dice, me ha seguido, me ha seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos. Dios, ¿qué persecuciones soporté? Y de todas me libró el Señor. Así debería hablarle un papá a sus hijos. Ese es el lenguaje de un papá a los hijos. Mire todo lo que he pasado, pero Dios me ha liberado. Yo quiero que ustedes miren estos dos meses, estos años atrás. Y todas las situaciones de las cuales Dios te ha salvado. Y que tú puedas decirle a tus hijos, a tus amigos. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios te ha salvado de muchas situaciones. Te ha protegido, te ha liberado. Pero nosotros no somos conscientes. Nosotros, nos engañan. Unos se quedan en el pasado y no miramos hacia el frente. Dios quiere que miremos hacia adelante. Tú tienes la llave. O abres o cierras la puerta. Mire, las personas que han perdido saben también ganar. Saben aprender de la pérdida. Pero nosotros no. Pareciéramos que se nos apagara el fuego. Desanimados, aburridos. Como que, ah, todos los días lo mismo. ¿Qué voy a hacer? No, todos los días hay algo por hacer. Pídele a Dios. Déjate guiar por Dios. Deja, aprende a ser un instrumento de Dios. Aprende de San Pablo. Dios, aprende de San Pablo todo lo que pasó. ¿Y qué le dice Él? Mire todo lo que yo he pasado. El amor, la paciencia, el sufrimiento, el dolor. Por eso, hijitos, yo les insisto allá. Esa oración es corta, pero que te llegue al corazón. No, no tengo miedo a la crisis. No tengo miedo a la crisis porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo miedo a la crisis porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo miedo a la crisis porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, hijitos, las palabras tienen poder y este mundo tiene mucha basura de información. Necesitamos una higiene psicológica, desintoxicarnos, porque mucha desinformación está haciendo bloqueo para que la palabra de Dios sea frecunda entre nosotros, entre nuestros corazones. Parece que fuera oposición, está en contra, le tiene odio a lo de Dios. Que al mundo le digan, para Dios no hay nada imposible. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo que para Dios no hay nada imposible? Mire, sí hay imposible, mire todo lo que está pasando, mire. Pero usted está en su casa con un tíntico. Uy, el Padre sí, vea. Yo sí le he dicho a usted tal cosa, vea que usted no pone cuidado. Venga, póngale cuidado al Padre. Sí. Por eso, hijitos, no nos dejemos engañar del demonio. El don del entendimiento. Mire, ¿qué le pasa a aquellos que le preguntaban a Jesús tanto? No entendían. Porque le faltaba el Espíritu Santo. Le faltaba el Espíritu. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Desde el bautismo, en la confirmación, en Pentecostés. Pero no hemos sabido mantener encendida la llama de Dios en nuestro corazón. Por eso les he insistido, hagan un altar. Oren. Estemos conectados en el Espíritu Santo. Échele leña a ese fuego. ¿Qué es echarle leña? Échele alegría. Aprenda de la palabra de Dios. Amor, servicio, caridad, paciencia. Y todos los problemas que usted tenga, no son una incomodidad. Van a ser una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. Porque Dios no te deja solo. Dios no te abandona. Cuando se acerca una persona a ti, no es para incomodarte. Es una oportunidad para que Dios se glorifique en la vida. Recuerdan hace algunas semanas, en plena pandemia mundial, cuando escuchábamos la palabra de Dios decía, esta enfermedad será para la gloria de Dios. No todo es malo, hijitos. Si ustedes siguen mirando el mundo, que cerraron las plazas, que sal, que todo mundo está en la calle, que mire ese desorden, que en la misa no pueden entrar, que si pueden salir, que tal cosa que es... Pues usted se va a poner mal. Pero si tú tienes claro que hay que estar a la derecha de Dios, Padre, todos esos enemigos, todas esas oposiciones serán derribadas. Porque eso es lo que está haciendo Dios. Dijo, quédate en casa, que yo me voy a enfrentar al mundo. Y todas las estructuras y dinámicas satánicas de la Babilonia, del César, se están cayendo. Se están cayendo. Porque muchos están entendiendo, están comprendiendo lo que Dios quiere en su vida. Por eso hoy, yo quiero que ustedes vean. Cierren los ojos un momento. Cierra los ojos allí. Y vas a decirle a tu vida, vas a hablarle a Dios y decirle, no tengo miedo. No tengo miedo a la crisis. No tengo miedo a los problemas. No tengo miedo a esta pandemia. No tengo miedo a la enfermedad. No tengo miedo a la ruina. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hijos, hacia adelante, sin ver atrás. Tú tienes la llave, la fe, la esperanza y la caridad. Abres o cerrarás. Todo aquel que ha perdido un ser querido, perdió su negocio, su empresa, va a saber también ganar. Dios te va a dar algo mejor. Vienen cosas mejores para ti. Dios tiene preparadas cosas grandes para ti. Pero ten fe, sé valiente, espera en el Señor. Nada te turbe, nada te derrumbe, nada te turbe, nada te disguste, te desmotive, te desanime. Quien tiene a Dios en su corazón, en su vida, en su familia, todo lo logra, todo lo alcanza y todo lo pasa, hijitos. Amén.